Hemos tenido algunos casos últimamente que en realidad se tuvo que cerrar una cafetería en el centro, que en realidad es algo provisorio hasta que se realicen los estudios de todo su personal. Cada caso que se nos va a presentar en este momento, donde sabemos que si bien hemos llegado con una situación epidemiológica óptima, con pocos casos activos, viene la gran flexibilización y como ustedes han visto, el fin de semana largo y todos los fines de semana, estoy seguro que van a ser así. O sea, va a venir mucha gente al pueblo, a los ríos, a las piletas, a todas partes. Hemos tenido, ¿no es cierto?, tenemos que analizar con el conjunto de médicos que estamos trabajando en el tema brote, cada caso en particular y en cada caso actuar. Y en el caso este se actuó, dado que el caso positivo tuvo muchos contactos estrechos, entonces es prácticamente que tenemos que isopar a todo el personal de un local céntrico y es por eso que va a permanecer cerrado unos días y vamos a aprovechar también para que se realice una desinfección del local. De ninguna manera la situación es alarmante, todo lo contrario, ha habido nada más que en este momento tenemos confirmado un solo caso ahí. Entonces, bueno, todo lo que se está haciendo es preventivo y la gente del local lo ha tomado con mucha conciencia y bueno, estamos en eso y pienso que pronto vamos a terminar esto muy bien. Así que, bueno, esa es la situación que se ha dado últimamente. ¿Cuántas personas fueron isopadas, vinculadas con este caso? Y bueno, yo calculo que vamos a andar cerca de las 20 personas isopadas y muchos más aisladas porque lógico que hay que preservar, ¿no es cierto?, la salud de todos los empleados y de sus familias. Entonces los aislamientos, ¿no es cierto?, son un poco más amplios. ¿Se acuerdan que en los próximos días estarán estos resultados? Sí, sí, yo creo que en uno o dos días vamos a tener resultados y de acuerdo a eso nos vamos a juntar acá en el equipo de brote que está formado fundamentalmente por médicos y auxiliares de la medicina y vamos a tomar una resolución con respecto a cómo se va a seguir.